¿Cómo están amigos? Pues hoy nos vemos este 14 de agosto lo que es en Miquihuana, Tamaulipas en la boda de Hermine y Javier. Y por ahí a la 1 de la tarde será la misa por ahí en la iglesia San Juan Bautista. Posteriormente después de la misa será una bonita cabalgata por el recorrido ahí del municipio de Miquihuana, Tamaulipas. Lo que hace al llegar por ahí será la boda del civil. Posteriormente por ahí una rica comida de rancho, lo que es por ahí, ahora sí, festejando la boda de Hermine y Javier donde por ahí estará la cinta Ninos. Y ya por la tarde noche en el bailongo, los Billy Boys. Recuerda llevar su cubrebocas, su gel antivaquiral. Ahí nos vemos, ahora sí que en Miquihuana, Tamaulipas, boda de Hermine y Javier. Ahí nos vemos grabando para Escuelas y Caballos. Dios me lo bendiga mucho y arre porque nos alcanza. Gracias.